Comenzamos con el juicio que se realizó en los Estados Unidos, pero que millones siguieron en México. El superpolicía Genaro García Luna, encargado de perseguir a narcotraficantes, fue encontrado culpable de cinco cargos por ayudar a los criminales. Y ahora la pregunta es, ¿qué sabía su jefe, el expresidente Felipe Calderón? El actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dice que espera que García Luna llegue a un acuerdo con los fiscales y que dé nombres de quienes lo ayudaron. ¿Por qué lo tuvo, Calderón? Seis años. Nunca vio nada raro. ¿Cuáles eran los acuerdos? ¿Qué órdenes le daba? Además, el presidente de México es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Vamos a hablar de todo esto. El periodista Jesús Esquivela ha informado sobre las conexiones de García Luna con el narcotráfico desde 2009 para la revista Proceso y estuvo en el juicio en Nueva York todos los días. Jesús, gracias por regresar aquí al programa. Gracias a ti, Jorge, por la invitación. Tú estuviste ahí en el juicio durante todos los días en contra de García Luna. ¿Qué es lo más importante en estos momentos? ¿Es la negociación que podría haber respecto a su sentencia? ¿Y por qué es esto importante? Pues sí, es lo más viable que puede ocurrir en estos momentos. Es importante porque Genaro García Luna, bajo las leyes de sentencia, por los delitos que lo declararon con unanimidad culpable, podría recibir una condena mínima de 20 años de prisión o una máxima de cadena perpetua. Eso ya dependerá de la prerrogativa del juez Brian Cohen. Pero desde que fue detenido, Jorge, en diciembre de 2019, a García Luna, el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, le ofreció un acuerdo de cooperación. Le querían evitar el juicio para que declarara o les dijera todo lo que sabe de narcocorrupción en el sexenio de Vicente Fox y sobre todo en el de Felipe Calderón. Y supongo que se lo presentarán una vez que sea sentenciado por el juez Kogan. Con lo cual, García Luna podría evitar no solo pasar el resto de sus días en una prisión, sino incluso salir en unos 10 años como máximo, siempre y cuando esté dispuesto a traicionar a quien fue su jefe o a quienes fueron sus jefes, porque estamos hablando de dos sexenios, y sus contrapartes en esos gabinetes presidenciales mexicanos. O sea que hay muchos temblando en estos momentos, ¿no? Mucha gente temblando. Me pregunto si el objetivo principal del gobierno de López Obrador en estos momentos es Felipe Calderón, el expresidente, y si será acusado o de complicidad o bien de incompetencia. Pues mira, en Estados Unidos es posible, si hay la disposición del Departamento de Justicia, que a Calderón se le pueda acusar de conspiración internacional con el narcotráfico. Porque recordarás que Roberta Jacobson, la ex embajadora de Estados Unidos en México y ex coordinadora de la Iniciativa Mérida en el sexenio de Calderón, justamente con García Luna, ha dicho públicamente, me lo declaró en entrevista con Proceso, que a Calderón le informaron los estadounidenses en su momento de los rumores que había de los nexos de su secretario de Seguridad Pública con el cártel de Sinaloa. Así es que si hay disposición en Washington de llevar a cabo un proceso judicial en contra del expresidente, bien lo podrían hacer. Y más si García Luna les acepta el acuerdo de cooperación, imagínatelo, sentado ahora no en el banquillo de los acusados, sino de los testigos cooperantes traicionando a quien fue su ex jefe. Déjame preguntarte otra cosa. El presidente López Obrador ha insistido que parte de la violencia que existe en estos momentos en México, más de 130 mil muertos desde que comenzó su sexenio, es culpa de los gobiernos anteriores. ¿Es esta la excusa que esperaba López Obrador para justificar las fallas en su sistema de seguridad? Seguramente en caso de que se ha acusado alguien más en el sexenio de Calderón y en el de Vicente Fox será utilizado con fines político-electorales, porque en México se vienen los comicios presidenciales de 2024. Pero aquí hay otra variante, Jorge. No hay duda que quien causó la descomposición social y la violencia desatada en México fue Felipe Calderón y Genaro García Luna. Pero eso no exonera a los presidentes, a Enrique Peña Nieto en su momento y ahora a Andrés Manuel López Obrador, de no buscar una solución clara a lo que padece nuestro país. El país sigue sumido en una violencia relacionada con el narcotráfico. Y está bien que se le culpe a Calderón y a García Luna, pero también se requieren acciones y respuestas del actual presidente. Jesús, déjame saltar el tema. Acabas de publicar un libro llamado A sus órdenes, mi general, el caso Cienfuegos y la sumisión de AMLO ante el poder militar. ¿Te refieres a la detención en los Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos? ¿Por qué es importante esta detención del exsecretario de Defensa de México y luego su liberación? ¿Qué encontraste? Pues mira, porque justamente se deriva, como ocurrió con el caso de García Luna, de procesos judiciales criminales en Estados Unidos en curso. Y se tomó la decisión de ir con todo en contra del general Cienfuegos y García Luna después de lo que se declaró y se presentó como evidencia de prueba en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Lodera en la misma corte de Brooklyn, Nueva York. Ahora, ¿por qué es importante su liberación? Pues porque es una asignatura que estaba pendiente, Jorge, y me quedó como tarea averiguar qué ocurrió porque nadie en realidad, ni en Estados Unidos ni en México, nos esclareció de qué se trataba. ¿Y cómo lo liberan? Es sorprendente, ¿no? Lo detienen en Estados Unidos y luego lo liberan. Y lo exoneran en México totalmente de todo. Pues recurrí a las fuentes que negociaron esa liberación. Ahí está en ese libro, On the Record, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, contando cómo negoció con William Barr, el ex procurador general de justicia de Estados Unidos, en el gobierno de Donald Trump, y que no tuvieron alternativa los estadounidenses. Fíjate qué irónico es esto. Porque cuando presionaron los militares a López Obrador de que hiciera todo lo posible para regresar al general Cienfuegos Cepeda a México, se les ocurrió algo de lo cual Estados Unidos no tuvo alternativa. ¿Qué fue? O nos regresan al exsecretario de la defensa, o les expulsamos a los 54 agentes de la DEA de México. Así que esa fue la amenaza. Esa fue la amenaza y inmediatamente el gobierno de Trump concedió. Pero otra cosa, también entrevisté a quien estuvo a cargo de la investigación del caso Cienfuegos. Aunque no se puede mencionar su nombre porque está prohibido en Estados Unidos una vez que dejan el Departamento de Justicia y la investigación está abierta, es decir, en curso, me dijo en entrevista claramente que al gobierno de México no le entregaron todo el expediente del caso Cienfuegos. La historia completa, por supuesto, la pueden leer en el libro. A sus órdenes, mi general, el caso Cienfuegos y la sumisión de AMLO ante el poder militar. Jesús, gracias por estar aquí una vez más. Gracias a ti, Jorge. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.